El enfrentamiento ha surgido ante legisladores de la oposición y el oficialismo ante la posibilidad de que la Cámara de Diputados apruebe en segunda lectura como una ley ordinaria el controvertido proyecto de ley de fideicomiso público. Carolina Oleaga nos tiene los detalles desde el Congreso Nacional. Buenas tardes, Carolina. Gracias, así es. Al considerar que la ley de fideicomiso público toca bien este el Estado. Diputados de la oposición señalaron que el proyecto de ley debió ser aprobado como una ley orgánica, es decir, con las dos terceras partes de los votos y no con los de la mayoría calificada. Y desde ya los congresistas advirtieron que de ser aprobada recurrirán ante el Tribunal Constitucional para que la ley sea anulada. Ya nosotros nos comunicamos con lo que es la Secretaría de Asuntos Jurídicos de nuestro partido de la Liberación Dominicana y ya ellos tomarán las medidas de lugar de si entienden, si en el caso de esta ley, tomar la posición y las acciones de lugar a los fines de llevar este tema hasta el Tribunal Constitucional. Dieron un palo acechado y no entiendo cuál es la desesperación de aprobarle ese proyecto de ley sin que el pueblo conozca bien la idiosincrasia de ese proyecto donde tiene tantos huecos que hay que rellenar. Nosotros estaremos haciendo lo que nos corresponde, los mecanismos que nos corresponden en este Congreso, porque al final lo que se quiere es una ley de fideicomiso. Nadie está opuesto a que haya una ley, pero que sea una ley que no viola la Constitución, que sea una ley que vaya a mejorar las condiciones de instituciones que están funcionando hoy en día en el Estado. Mientras que el oficialismo insiste en que la pieza legislativa es una ley ordinaria y que será aprobada en esta legislatura, pese a la posición que mantienen los partidos opositores. Que el presidente de la República demostró su grado de democracia, hará aceptar cada una de las iniciativas planteadas por la oposición en la modificación del proyecto de ley de fideicomiso público. Que ellos decidan a la oposición si quieren someter algún tipo de procedimiento. Claro que se va a aprobar, nosotros tenemos un compromiso que va más allá de la politiquería barata, nosotros tenemos un compromiso de hacer política para que el país siga avanzando. El martes, tras intensos debates y en contra de los partidos de oposición, la Cámara Baja aprobó en primera lectura el proyecto de ley de fideicomiso público con sus modificaciones. Se espera que en la sesión de esta tarde la Cámara de Diputados conozca en segunda lectura el proyecto de ley que de ser aprobado deberá ser remitido nueva vez al Senado.